Hola que tal, bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy les traigo un maquillaje que espero y les guste muchísimo, voy a estar estrenando esa paletita que me acabo de entregar y pues bueno voy a empezar a utilizar ese tono amarillo y lo voy a empezar a colocar sobre mi V interna, voy a estarlo aplicando muy bien. A toquecitos y después tratar de difuminar el color, no tanto para que no se pierda, la verdad es que esas sombras son muy pigmentadas, me gustaron muchísimo y pues la verdad me salieron super super económicas, ya después les estaré contando quien es mi proveedora estrella, pero si, bueno esas sombras me encantaron mucho. Bueno ahora voy a estar aplicando ese tono naranja enseguida del amarillo en la parte media de mi párpado móvil, ahí lo voy a estar aplicando muy muy bien a toquecitos y después pues tratar de difuminar un poquito. Si se dan cuenta estoy utilizando brochas pequeñas, no sé, se me hace como que más fácil, me da un poco más de precisión para lo que yo quiero, lo que yo busco, entonces pues sí, estoy ocupando solo brochas pequeñas. Y pues sí, bueno vamos a seguir ahí aplicando el tono naranja y enseguida vamos a aplicar ese tono rojo y lo vamos a aplicar en la V externa de nuestro ojo. Vamos a estarlo mezclando un poco también con el naranja y ahí pues yo trato de hacer como un delineado se puede decir para que quede como una aletita salida, no sé, bueno no sé si me explique pero creo que pues ahí lo están viendo. Y pues sí, voy a estar aplicando este tono rojo y difuminándolo o uniéndolo con el tono naranja, al igual el tono amarillo lo voy a estar uniendo con el tono naranja para que no se vean ningunas líneas marcadas. Y bueno ahí pasé de nuevo a aplicar naranja ya que como que sentí que se perdió un poco el tono, entonces sí, empecé a aplicar un poco más de naranja para que se notara bien, para que se viera mejor el maquillaje. Ok, bueno ahora vamos a empezar con el otro ojo y voy a estar aplicando ese tono verde, es como un verde limón y al igual que el amarillo lo voy a estar aplicando en la V interna de mi ojo. Como pueden ver de verdad esas sombras son muy muy pigmentadas, por eso pues ya saben no siempre pongo poquito producto y voy poniendo más si veo que lo necesito, pero sí o sea sí son muy pigmentadas esas sombras. Un poco polvositas pero es mínimo, no es que suelten demasiado polvo, pero sí me encantó como pigmentan. Bueno ahora voy a estar aplicando ese tono azul que les mostré y ese lo voy a estar aplicando en la zona media de mi párpado, lo voy a estar mezclando con el verde un poco también. Y sí, ese lo vamos a estar aplicando ahí en toda la zona media del párpado, muy muy bien difuminándolo, tratando de difuminarlo muy bien y mezclándolo con el verde para que no queden líneas marcadas. Y bueno pues como les decía, con el pincel, bueno con la brocha pequeña me acomodo mucho mejor, siento que queda mejor. Bueno ahora voy a estar aplicando ese tono como, es como un morado solamente que en cámara se ve como azul y bueno también ya aplicándolo sí me dio un tono azul, como azul morado pero no era el morado que yo quería. Entonces ahorita van a ver que voy a estar aplicando de una sombra individual que tengo que es esa y la voy a estar aplicando encima del que ya había puesto para que me dé el tono que quiero porque la verdad el otro no me dio el tono que yo quería. Entonces pues sí, voy a estarlo aplicando en la V externa de mi ojo y también mezclándolo un poco con el azul. Y bueno de nuevo voy a pasar a aplicar un poco de azul porque sí como que se pierde un poquito el color, el color del medio en las dos ocasiones como que sentí que se me perdió un poquito pero pues nada que no se pueda arreglar. Ahí voy a estar limpiando mi ojo, el exceso de sombra que haya quedado, voy a estar aplicándolo muy bien y pues se puede decir que se delinea un poco al limpiar y queda pues muy derechito y eso pues me gusta y es lo que estoy buscando. Ahí nada más paso a perfeccionar un poquito lo que siento que no está bien y pues sí, como ven ahí estoy muy concentrada checando, checando que quede bien. Y pues sí, ahora voy a pasar a delinear mi ojo y estoy aplicando el delineador de Bisú que ya les había mostrado en el video de compras. Y sí me gusta el delineador, sí me está gustando, pero tengo un problema que es que si me llora un poquito el ojo o se me moja, no sé, que agarre, que se me moje el delineado, se cae muy fácilmente. Se cae completamente, se puede decir, entonces eso es algo que no me gustó, no es como resistente al agua y la verdad pues no, no me fijé yo tampoco si era o no resistente al agua. Pero pues sí, eso es algo que no me gustó mucho, pero voy a tratar de buscar alguno de la marca de, perdón, es marca de By Apple, es el de la manzanita, el delineador es de la manzanita, perdón. Bueno, ahí voy a estar limpiando las pestañas que las manché con el delineador y pues no quiero que me vaya a manchar la parte de abajo de mis ojos, entonces por eso estoy limpiando esa zona. Y pues sí, así quedaron ya, bueno no están terminados los ojos, pero ahorita vamos a seguir. Como pueden ver pues ya ahí tengo mi base ya hecha, ya nada más voy a pasar a contornear como pues siempre lo hago, ya se los he mostrado muchas muchas veces, entonces pues sí, nada más voy a contornear mi rostro un poquito para que pues vaya agarrando forma, ¿no? Este maquillaje, porque ahorita pues se ve muy, muy raro, bueno yo lo veo como raro, pero ya al final lo van a ver y de verdad que me gustó muchísimo. Este maquillaje lo he visto en Instagram, esta mezcla de colores que es de la bandera de, que representa la comunidad LGBT, entonces pues no sé, me gustó, quise hacer este maquillaje y pues esto es lo que está resultando de este maquillaje, ya como les digo ya lo verán al final como queda todo, pero sí, la verdad sí, sí me gustó muchísimo y pues sí, creo que quedó bien. Ya ustedes comentenme si les gustó, si no les gustó, qué opinan, denme consejos también, claro yo los acepto de muy buena manera porque yo sé que no soy experta, yo siempre se los he dicho, no soy experta. Me gusta mucho el maquillaje pero obviamente pues no, no soy una experta en ello, entonces pues sí, me gusta y voy aprendiendo poco a poquito y agarrando algunos tips de algunas otras youtubers que hacen también maquillaje y pues espero algún día poder hacer maquillajes tan hermosos como pues como algunas de las youtubers que yo admiro y pues sí, bueno ahí ya estoy aplicando mi blush, ese sí es el de Bisú, ese es el tono durazno y pues sí, lo estoy aplicando en mis manzanitas y ahora voy a estar pues contorneando un poquito mi nariz, solo un poco y no sé por qué se me ve esa línea ahí en la nariz, no sé si así la tengo, la verdad nunca me veo. Gracias. 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 Gracias.